Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, con el punto de los aplausos, interesante cuadrilla de chandinos, y también que hay esta oportunidad, se presentan en la plaza principal del distrito de Palcamayo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Con fe y de pasión al señor de Uruguay. Con fe y de pasión al señor de Uruguay, con fe y de pasión al señor de Uruguay. Con fe y de pasión al señor de Uruguay.